Ok, establecíamos que ayer a las 10 de la noche en el sector Las Mercedes Pero bien Julio Bien ahí Sector Las Mercedes, banda Las Mercedes, sector Calle 4 Calle 4 Una balacera entre miembro de la autoridad, entiéndase policías y el ejército El cambio de disparos Y supuestamente una banda que era buscada activamente por diversos delitos entre ellos el nombrado Jeffrey Trenzas Jeffrey Trenzas fue capturado Julio, dime Lamentablemente 6 personas perdieron la vida Oh mi Dios Incluyendo 2 miembros de la institución del orden Oh mi Dios, que pena Y un hermano de un muerto que llegó y cogió la pistola del muerto y le entró a tiro a la policía y la policía lo mandó A ese saltito Los detalles acerca de esta situación han sido dados a conocer por la autoridad y por los comunitarios del sector que sostienen que lo que hubo anoche a las 10 No fue solo un intercambio de disparos ¿Qué pasó anoche a las 10? No fue simplemente una balacera entre un bando y otro Además Según algunos fue prácticamente una guerra lo que hubo en el barrio Una guerra Porque la autoridad fue recibida a tiros Aplomados Y después Y vos no quieres que la autoridad cuando le tiran tiros Oye Haz tu opinión y no haga referencia a lo que yo quiero a menos que no sea de manera argumentativa porque vuelvo y repito ni yo ni tú somos noticias Mariano Son los hechos ocurridos y en la historia de los hechos Dicen que las autoridades la policía de los delincuentes que le tiran a la policía y la policía Le tiran flores a la policía y la policía le tira flores también De todas maneras aquí estamos viendo una versión pero cuando vayamos a opinar sobre la ley yo tengo mi opinión sobre los hechos no sobre Mariano Gracias Pero respete la mía Bueno No soy respetuosa Mariano No me digas irrespetuosa El incidente trágico se presentó anoche Hubo gente que se metió debajo de las camas ¿Cómo fue eso, Julio? Se escondió en los cuartos de baño y muchos niños estaban aterrorizados y atemorizados en la zona ante el impacto de las balas de uno y otro bando Entre los fallecidos trágicamente se encuentran un empleado de 9-11 Oh mi Dios que pena Y otro joven que acababa de llegar de trabajar y que presuntamente estaba allí mirando lo que sucedía Cayeron inocentes Lamentablemente según dicen los comunitarios en el lugar donde se presentó el hecho funcionaba un punto de venta de tupefacientes Madre mía las drogas de nuevo que había sido cerrado y que presuntamente estaban por activarlo nueva vez Han nombrado Jeffrey Trenza supuestamente Papo Trenza Jeffrey Trenza Los medios dicen Papo Trenza pero si usted dice que no importa no hay problema Papo Trenza si fuera el Papo Trenza déjame el favor enfóqueme aquí pero mi hijo enfóqueme aquí qué dice aquí pero Julio por amor a Dios qué dice aquí el Papo Trenza el Papo Trenza el Papo Trenza Julio qué dice aquí Papo Trenza bienvenido Rosa Ferreira Jeffrey Trenza un elemento que supuestamente era el jefe de la banda de los 30-30 que no era conocido en la zona no era conocido en la zona ellos cometían hechos delictivos presuntamente en otro lugar en otros sectores lo malo lo bueno de todo esto es que Papo o Jeffrey le dieron piso el show sigue saliendo para todos Padre mío a Papo o a Jeffrey Trenza le quitaron el empleo algunos dicen que bien que le quitaron el empleo otros dicen bueno